de Buenos Aires, los principales accesos, acceso oeste, Panamericana, autopista Buenos Aires, La Plata, Puente La Noria, Puente Pueyrredón, cortados. En principio, algunos cortados, dos carriles nada más, en forma parcial, pero van a terminar siendo cortados, como nos adelantaba Ernesto Arriaga, en forma total. Vamos a Puente Pueyrredón con Diego Lehuén. Diego, ¿qué tal? Buen día, Nación, para vos. ¿Qué tal? Buenos días, Guada. ¿Cómo están todos ahí? Así es, está totalmente cortado el Puente Pueyrredón. Nosotros estamos trabajando del lado de provincia, en Avellaneda, donde pueden ver a los efectivos de la Prefectura Naval Argentina, impidiendo el paso del grupo de piqueteros, de la unidad piquetera, hacia la capital federal. También están las motos de la Policía Federal Argentina y atrás, también los camiones hidrantes, en el caso de que los movimientos sociales quieran, por la fuerza, cruzar el Puente Pueyrredón. Desde las 10 de la mañana que está el tránsito cortado, se puede circular por el Puente Pueyrredón Viejo, que está en Irigoyen y Mitre. Sin embargo, obviamente, se va a paso de hombre por dos cuestiones. La primera, por la gran cantidad de gente que hay, que llega también hasta el Puente Viejo. Y lo segundo, es que es uno de los dos accesos que quedan habilitados para cruzar de capital a provincia, y viceversa. ¿Qué es lo que están pidiendo? Que cesen con la suspensión de estos 160.000 planes, que hasta el momento van a cobrar el 50% de sus haberes del mes de enero, por no haberse reempadronado a través de la aplicación Mi Argentina. ¿Qué es lo que reclama la unidad piquetera? Que esto se pueda hacer de manera presencial, porque hay muchas de las personas que cobran el potencial trabajo, cuyo importe hoy es de 32.715 pesos, que no tienen acceso a internet, o no tienen teléfono celular, o no tienen computadora, o directamente tienen un teléfono que por la capacidad y el modelo, no le permite descargar este tipo de aplicaciones. Lo que dicen desde el Ministerio de Desarrollo es que ellos han dispuesto algunos centros donde pueden ir las personas que tienen el potencial trabajo a consultar, pero no así a reempadronarse de manera presencial. Se complica entonces cada vez más. Vamos a retomar el contacto con Ernesto Arriaga. Ernesto, actualizanos un poco cómo está en este momento la ciudad y sus accesos. ¿Me escuchás, Ernesto? A ver si podemos... ¿Me estás escuchando? Bueno, Diego, te escuchamos a vos. Entonces decía yo que esto se está empezando a complicar. Estaba previsto, pero claro, empiezan a llegar y no solamente el centro de la protesta se complica, sino las adyacencias. Exactamente, porque hay que tener en cuenta que el ingreso por el puente Pueyrredón está totalmente cortado, no se puede circular. El único lugar es el puente Viejo, pero tiene tan solo dos carriles para ingresar a Capital y dos para ingresar a Provincia. Y si hablamos de los carriles que están habilitados en el puente Nuevo, son tres en ambos sentidos. Eso significa que pasamos de unos cinco carriles en cada uno de los sentidos a tener tan solo dos, además de la cantidad de militantes que hay sobre la avenida Yrigoyen y Mitre, que es en donde desemboca el puente Viejo. Pero este es un piquetazo nacional. Esto significa que no solo en la Capital Federal y sus adyacencias hay cortes y protestas, sino que también hay, por ejemplo, en Córdoba, en Salta, hay 12 cortes en rutas nacionales. 130 de todo el país, dicen los organizadores. Sí, exactamente. Y por otro lado, lo que dicen los organizadores, que no solo tiene que ver con el tránsito y con el impedimento de circular libremente, sino que lo que dicen es que el gobierno, con este reempadronamiento, lo que está haciendo es un ajuste. Lo que está haciendo es que estas 160.000 personas que estaban cobrando un potenciar trabajo no puedan tener acceso a ello. Y recién Eduardo Beliboni, referente del Polo Obrero, nos comentaba que en el caso de que estas 160.000 personas no cobren el potenciar trabajo durante todo este año, el Estado se va a ahorrar más de 60.000 millones de pesos en este año si no paga estos potenciar trabajo. Entonces, dicen que más allá de este reempadronamiento digital, la problemática viene por el ajuste, por el pago al Fondo Monetario Internacional y demás medidas que no vienen teniendo solución a lo largo de todos los años, que tiene que ver también con el trabajo genuino, con que los potenciar trabajo no estén por debajo de la canasta básica alimentaria. Bueno, los mismos reclamos de siempre, que lamentablemente no tienen solución hasta el momento. Ahí está, retomamos el contacto con Ernesto. Ernesto, actualicemos dónde están en este momento los cortes de esta protesta que está creciendo. De acuerdo Francisco y Guadalupe, ahora hay dos nuevos cortes. Uno, en el egreso de la plata a la Buenos Aires, la plata Manua Capital, es la diagonal 120. Cuando vos hablís de la plata, llegás a la Buenos Aires a la plata por la 120. Se cortó totalmente el ingreso de la plata a la autopista. Hay que ir por Villa Liza, hay que ir por adentro de Villa Liza y salir a la autopista. Ahí demora de media hora. Otro corte que se acaba de producir en el 100% es la Panamericana a la altura de Pacheco, la 197 en mano a la Ciudad de Buenos Aires. Ya estaba anunciado que eso se iba a cortar. Otro piquete ya confirmado de antes, continúa en la autopista del oeste, a la altura Vergara, que es Osmorón. Loma de Zamora, el camino llamado Camino Negro, que se llama Perón, está cortado en Loma de Zamora, en la avenida Roque. Y también 600 metros antes de llegar al puente de la Noria, se hizo un piquete en ambos sentidos de circulación. Se cortó 600 metros antes, así que es imposible llegar al puente de la Noria. Y algo que acaban de cortar, Francisco, son las dos salidas y bajadas de la autopista 25 de mayo hacia la 9 de julio. Con lo cual, Ernesto, esto indica que hay gente... Porque una cosa es en una calle que uno tiene la posibilidad a la cuadra siguiente de retomar, hay gente que va a quedarse ahí durante varias horas, evidentemente, parada. Y se va a quedar... No, porque la Panamericana desvía la policía por una colectora. Hay 8 kilómetros de cola. Acordate que está la colectora. Y en la autopista al oeste, la alternativa es ir directamente por colectora, ni subir a la autopista al oeste. En la colectora de la autopista al oeste hay 12 kilómetros, la mano acaba. Es decir, vos vas a... Ahí vos lo ves, mira, ahí tenés todos los rojos. Y vos vas por la colectora, pero vas a tardar una hora y media en pasar a venir a llegar a la autopista al oeste. Ahí estamos viendo en vivo, claro. Lo estoy viendo. Todo ese rojo es cortado. Además, chicos, lo del puente de Pordón saturó. El viejo puente de Pordón lo saturó. Ahí demora 30 minutos. Tenés el puente Victorino de la Plaza, que es la avenida Vélez Árfil, y después se hace entre Ríos, totalmente colapsado. Es decir, lo único que está habilitada es los dos puentes de la autopista a Buenos Aires a la Plata, que pasa por arriba de Río Lachuelo. Pero está cortado en la Plata. Es decir, vos venís por la Buenos Aires a la Plata, hacia el 5 de mayo, hacia la avenida Almeida Temprano, podés pasar, pero se triplicó el tránsito en la Plata a Buenos Aires. Ernesto, todas las aplicaciones satelitales para los autos advierten los bloqueos y los cortes? Sí, lo advierten, pero hay un tema. Son buenos las aplicaciones, los GPS, pero no te indican la vía alternativa. Hay gente que viene toda la vía de Luján hasta Capital Federal. Y vos sabés lo que es ir por la avenida Rivadavia y podés llegar a estar 3, 4 horas y es imposible. Claro, claro. O sea que la conclusión es, eviten quienes puedan darse el lujo de evitar venir a la ciudad de Buenos Aires. Los principales accesos están imposibles, así que la conclusión sería esa, ¿no? Por ahora, Ernesto. Sí, y el que tiene que venir o venir, por ejemplo, me llamó un amigo de la infancia que está en Vicente López, me dijo a Riega, tengo que ir a firmar una escritura sí o sí, ningún problema, tómate el Tremitre y te vas al centro con el subte. ¡Oh, genial! En 25 minutos va a estar. Pero no se te ocurra sacar el auto, le dije. Porque el auto hoy, sí, acá lo ves. Estamos viendo los cortes, ¿no? Este es el mapa, lo pueden consultar ahí. Y los puntos a los que hacías referencia vos, Ernesto. Sí, pero atención, no es por desdecir. Ahí está la General Paz y el azul indica que la Paz es parmaricana. No, el corte es en Pacheco. Pacheco, en la 197. Exactamente, la autopista del oeste, que está cortado, es en la Bahía Vergara, en Borón. El puente de Borón está bien y la Buenos Aires de la Plata está cortada en La Plata para ingresar a la autopista. Es importante mencionarlo eso. Hoy es un día para no usar el auto. Y además, otro tema, los que tienen que venir o venir, están usando en este momento, me están indicando los trenes. Los trenes están, hay trenes que llegan a una estación y no terminan subiendo la gente. ¿Por qué? Porque todo el mundo está utilizando el Sarmiento, el Roca, el Urquiza y el, por supuesto, Mitre. Y otra cosa que tenemos que confesar, me acordé, el ferrocarril Mitre no llega a retiro, chicos. Los tres Mitre llegan a 3 Febrero y a Belgrano RIC. Encima. Por obras a retiro y después hay una sola línea de la 130. Imposible llegar a retiro en el Mitre. La complicación perfecta. El Mitre no llega a retiro. Ernesto, muchas gracias, un gran abrazo. En cualquier momento volvemos. Volvemos, dale. Muchas gracias. Bueno, día difícil para ser argentino. Pues recordemos...